Buenas a todos gente, aquí Kira de vuelta con Terreno.3, estoy con mis compañeros Edu, Vila y Paco y vamos a empezar... No, vamos a empezar consiguiendo flechas que me hacen falta. Yo voy a fabricar punciones y balas de plata y tal, ¿vale? No tengo piel y madera. Por las noches no puedes capturar cebo, ¿verdad? No soy capaz de hablar con la Piggyvan porque está la enfermera delante. Puedes capturar las luciérnagas. No puedes hacer funciones, aquí. Ahí es donde carayos están. Tengo mis pociones, es muy pequeño. 10 pociones, por ahora me sirven. Pues vuelan por ahí. Y... Y... Vales de plata, blocks. El cebo no lo venden, en verdad. Lo malo es que mi casa es... Es un pájaro. El pájaro no lo puso. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No. Es Paco. Es Paco, es cebado. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es... ¡John Cena! ¡Por Dios! ¡Otro más no! ¿Qué? ¿Qué pasa con John Cena? Yo qué sé. Están todos... En fin. Que siempre estuvo de moda entre los niños Rata y Paco se apunta a todas las modas de niños Rata. Plan B. Voy a ir al océano de la izquierda y voy a empezar a cavar un burato hacia abajo. Ok. Adelante. Para encontrar cobertos. Vamos para colaciones de vida. Suele funciona bastante bien eso, la verdad. Ostras, pues... No es que podamos hacer muchas armas mejores que las que tenemos ahora mismo, pero... Cago en el medio. No es armas, sino vida. No es ni eso. Yo creo que vida no es. Vida, vale. Aguantaríamos un poquito más, pero... Es que... A re Dios. No me he hecho esqueletrón. Pero tú no querías granito. Bueno, puedo hacer otra cosa. Ya se va a andar a cambiar el tiempo seguido, pero you know. Esos son hacks, tío. Sí, bueno, como el teleport, ya ves. Tío, jugando con el juego, tío. Exacto. ¿Y más dónde estoy? No veo nada. ¡Ué! ¡Ué! Uno, 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 uno!.. Estителей lales en cuanto de peso estamos haciendo, ¿verdad? No. No... A la cabeza dices... lo que fuese yo lo hacía como 15-20 cada bala boomerang que le lanzaba ese no es el DPS el DPS tiene que marcarlos porque yo tengo el medidor y al estar cerca del camión tiene que marcarlos ah, pues no, 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 fije queréis haber algo esquiste ¿qué? esquiste hay agua en el tope de abajo de algunos sitios y hay una piraña típica piraña ocurrente porque vivir en el agua normal es demasiado mainstream y esa agua debe estar a 200 grados no se le digo a que es agua es la niña de abólica tío yo pensaba que te salta el agua en este tío el agua de allí hace que lado fuiste y salte a la derecha fui a la izquierda yo nadie tiene cristal que les abre, ¿verdad? cristal no, pero arena quizás no, arena se me sirve no, arena se me sirve no, arena puedo buscarla pero en fin acaba de pasar por delante un desierto si te sirve no y si no, pues puede esperar un momentito que llegue el océano no, no de hecho que ha podido llegar ¿te vas a estar el pescador o me tiro al agua? me tiro al agua me tiro al agua me tiro a otras cosas, me voy a estar el pescador me voy a estar en casa me voy a estar en casa de departamentos nada, está en casa de Paco Paco siempre se lo lleva ahí para que se cambie frente a sus muebles de los cojones y este en el quinto cojón siempre nada, continuamos si, a pescar un guía en las que vermas el pecho de menos es mi red dorada y yo para que podía coger cebo sin tener que esforzarme y yo antes de que me ahogue tienes cebo de sobra Edu no tengo cebo pesado y como pescas que estoy buscando cebo ah, puedes pescar sin cebo pero con menos posibilidad, ¿no? tío es una mierda de prioridad de que tienes el alcalde lo he dicho no ha tocado ninguna Blue Moon para conseguir la Piggy Bancio todavía no pero tampoco la invoques me acaban de tocar dos portales así de risas pues me cundía, eh, Kira ya vendrán el momento menos oportuno, ya lo verás mierda, necesito barritas luminosas ¿alguien me puede traer barritas luminosas? no estoy ligeramente ocupado estos son barritas luminosas, mariquita Glow Sticks, coño, Glow Sticks cuidado que habló el Kiri hay de los que se abran en un contexto muy teedito da igual lo que sea, pero que alguien me traiga algunas por dios eh, sí, me se abran, ¿por qué? Kiri, te voy a hacer exactos sí voy a hacer unas espadas, eh voy a hacer unas espadas, eh voy a hacer unas espadas, eh ¿qué espada tienes? no tengo espadas no tengo espadas si pego poco poco pego con el H la H de la noche o el pico no digo porque la edición es mejor que a la supe pero bueno, y la pega con el H chao qué se llevan el que se acercan otro todo y no es aun me preocupaba bastante qué es que llevas ahí, 5 segundos cuando se trata suficientes de a ti bueno ya encontré un especie de prototipo de cueva extraña me acuerdo que se picando aquí abajo un bububol, no, 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 por ahí no vamos a las cavernas a ver, ¿qué? hay estoy encontrando muchas minicobas pero ninguna tiene el corazón de vida efe si he pescado un alba a ver que parece que está llegando a las cuevas y era un bus de estos ¿me acuerdas cuando una vez pesqué tres cajas seguidas y una de cada tipo? y en plan la de iron medio mucho más que la de cobre que la de oro, tío que se se cae ahí, esto no será vale, no es biomedaran, ya se me estaba asustando ¿puedes poder romperse el cerro? así, un par de varitas luminosas un rubbery potion si, menos mi caña de pescar de hierbas que había encontrado no sé dónde la jugula no te la había vendido la gría, ¿te acuerdas? no, la había encontrado la había encontrado especular fish no necesito un especular fish no me queda cebo ah, por el amor de dios me parece que sin cebo no se puede pescar me habrán cambiado porque recuerdo que pescaba sin cebo no hombre, lo cual tiene cierto sentido, si lo piensas no, tío aunque alguna vez hay algún pez normal que pica sin anzuelo, you know por eso pero eso lo pasa todos los días a callar, del activista jajajajajaja jajajajaja venga, pi culo si, va bajando una mala reslinar, eh lo único que conmigo da los demonios es risa, tío fila, fila, fila por el infierno parece que no hay ninguno cuando salía hay que ir a novia no es sencillo de silver wow tóra tóra dios, estás a la izquierda de todo el mundo si, estoy escuchando un bicho de estos caguay como lo llamó Vila ¿porque tienes una avispa en vez de un demonio de estos? la avispa es mi mascota, no es un demonio dicho el demonio no lo tengo activado porque no moría antes, no lo pienso a ver, esto ya parece más interesante esto ya puede ser el comienzo de una guava grande de hecho hay una estatua bien como estábamos buscando estatus oh, ya caseta Z a ver, ¿qué tiene? hay un razón de vida ¿qué tiene? oh, sí, un stardustinator wow quiero entrar por esta puerta y coger esto, menos mal dármelo ni si no lo quieres, eh lo dejaron en el cofre bueno, primer loot, no está mal alguien no llega a Saint Paco no llega a Saint no, tengo 280 pues este corazón te lo doy cuando te vea otra habitación de esta según un Magic Mirror tipo tienes de la vida no, pichero, 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 pichero... estoy me 누ッo despejando, pichero, 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 pichero... siible la cueva sí que por aquí abajo son la cundina de basura otro corazón de vida o como población lo pedido había estado buscando No sé. Ah, no cualquiera. Si ves gusanos o cosas así capturables, avísame. No los mates. Realmente me acabo de cargar uno. Ahora que pienso, ¿tienes tu red? ¿Ah? ¿Tienes red? No, no tengo buffnet. ¿Cómo los va a coger? No hay nada ahí. A ver, por arriba. Simplemente no los cojo. ¿Qué, la tengo yo? Voy a coger y ya está. Opa. Compe una mercader. Voy a coger por aquí. Ya está, vente de plata, puto. Ario. ¿Mmm? Bueno, esta parte que no se ha llevado a ningún lado. Una estante plan. Una estante plan. Esta mierda. Es para cambiar el gitano por los dientes. Ya veo. Pero abajo a la derecha parece que hay cuadro que estoy viendo murciélagos volar y slimes. Bien, no ha caído la guraña. Y mítico. De hecho, ahí creo que está el agujero y yo me estoy ahogando. Aguadaño. Aguadaño demoníaca. Aguadaño demoníaca. Lo hace. Hechizo. Ah, el gallo. Me quedo por aquí. Arriba hay un gusano de este de capturar. Espera, no es una gata. Es un mouse. Es el... creo. Pues que te pica para arriba. Es arriba. Está ahí a la derecha. ¡Pero! ¡No! Se le ha cargado la trampa. Por cierto, es para abajo que ya estuvimos. Ah, pues sí. No me he dado cuenta. Creo que me acabo de dejar rubia ahí arriba. Aquí tienes otro mouse. Creo que los mouse no sirven, que bueno. No, no sirven. No sirven. Pues no haces nada. Aquí abajo, como mucho, pueden salir gusanos. Pero espera, esto es diamante. Eso... parece que sí. Sí, es diamante. Esto es diamantes. Diamantes. Espera, ¿qué es esto? ¡Bondias! No veo nada. No estoy volando. No, sí. Más pega. Tengo una piraña ahí, como que una pierna cosa. Vale, bicho. Creo que he pesado una... He activado cuatro trampas. Sí. Lo he visto. Hay un corazón ahí abajo de mí. Y estoy viendo... Eh... Bueno, no, no, no. Te voy a poner. No caí. No caí. No caí. No caí. No caí. Hay otra cueva. ¿Cuánta vida tienes? 320. Pues... No pongo un poco más... Ya vamos a buscar hasta poder obtener todos 400 y ya está. Lo cual parece que yo debería ir a buscar en la jungla porque en la jungla apenas la hemos explorado y ahí suele haber un monton. ¡Bien! ¡Wow! Va a ser que caí la puta piedra en la cabeza. Vale, usate de reparación de vida que le acabo de encontrar otro. Pues sí que funciona la táctica de venir debajo del océano a buscar cofres de vida, digo cofres corazones Bueno, como esta zona apenas la hemos explorado Ya, y estas cosas que se van a spamear ahí al límite de borde del mapa Acabo de un caracol O sea, el mismo server fijo que acabaríamos tirando todo el puto ¡A esta mierda! No sé de quién era el server, pero recuerdo que había un bug que no cargaba el mundo Y si te tirabas, después el mundo cargaba y tenías el mundo explorado en el mapa Cierto, y eso era del lag puramente Una viga por aquí y un ratón Y dale con la viga Vía Corrijo Eso es peor que cuando hubieras salido por llamarle brujas a las quichas de For Death Si no se sabe por qué Se te fue la pieza, estás banco Sí, que estoy loco ya lo sepo Hay una habitación, una zona de estas de mármol Hay veinte putos, veinte putos bichos esperándome debajo Una flare con un... Hola No creo que de ahí que no tengo espacio y se puede desandar ¿Qué quedaba? Una flare con un... Esto te se va a quedar aquí y no sabes Voy a tirar mierda Me gasto más espacio Ahora te has hecho un puto carro, tío, eso es sinvergüenza No, no me hizo un carro Es que esto se empieza a caer ahí abajo Wow, wow, ahí hay trampas, eso significa cueva Hola, tío No veo razón Y zafiro Tengo la poción esta que revela los cofres, tesores y esas mierdas Creo que va a cundir bastante Alguien quiere coger el maito corazón ¿Qué te llevas tú? Tengo Au Tengo una poción Danger Sensei y arriba a izquierda hay una trampa, por cierto ¿Cómo puedo empezar a reventar todo esto? Hay jugado por la leva Sí, es lo bien A la mitad de que solo la habitación Sí, es solo la habitación Vamos por aquí Bueno, que le eches A ver, los ticáite Por aquí de momento no veo ningún corazón Todo ese topacio ahí que estamos ignorando Cómo se fue el por la mierda Es por la mierda De la derecha y rubí Hombre Aquí es lo que es una trampa Prioridades ante todo Ya Quiero ver nada El proceso de esto es que la poción de peligro detecta las trarañas como peligrosas Pero la lava no La traraña solamente sabe por qué te ralentiza en todo caso Quien más Y la lava Hombre, la lava quema La lava se ve Pero la lava se ve, coño Aunque se vea Igual que hasta arañas Uy, ¿dónde andas? Por cierto Hay Un poco más arriba Estoy viendo un cofre ahí arriba El de agua Oh sí, el mejor objeto del mundo Toma, Edu Lo necesitas Me veas una puta pelota de playa Joder, es el palo ese Sácame de ahí Jajajaja ¿Por qué no puedo subirme a la vía? A la vía Dios, siempre lo digo mal Cuadañas, peleo Estoy viendo brillar algo mucho Y no creo que sean trampas Otro corazón de vida Súntela acá Simple cuenta Ahora que estoy esperando a la derecha Por si encuentro otro corazón de vida más Tres Corazones Ay Me he hecho daño Con un bloque de estos que caen Uf, ¿cómo está cundiendo la malita poción? Esta de mierda, macho Uf, ¡qué explosivo! En efecto, es una colada de arañas Y se enorme Las que te os gustan Pues no piense de ahí Yo creo que me voy a meter aquí arriba Que hay Una Aparte de un bonito corazón de vida Una vida que ya está llena de minerales preciosos Un tiempo toco, pero me siento muy buena Me acaban de caer tres portales ya No sé que te voy a meter 45 de oro Debería ser guardadas en la ciguilla Como te mueres te quedas por lo menos en 35 No, ya se me cae en 35 Ya los acabo de coger otra vez Vale, una cuada de zafiros Toma ya Una cuada de zafiros dirás una mina Está petado esta cosa de zafiros Hola Y justo a su lado Pues sí, sí que es una cuada de zafiros Lo he dicho Espera, ¿si quitas el fondo de los zafiros? No creo A la vida No te lo he dado Nunca me digas, mira, escucho mucho de algo caerlo y ya me he ido corriendo Bueno, no tengo que ir a la derecha porque estaba por ahí el corazón de vida Ya está muy caerlo Seguro que estás silenciado de no ser la cuenta No, es que no tengo ganas de hablar Vila, no tiene ganas de hablar Ah, aquí está el corazón de vida Vila, me encanta A Vila le ha cogido el frío Aquí hay un corazón de habitación Eso te pasa por consumir objetos fálicos Oh, déjame la dinamita Bien Ahora vamos a apelar un explosivo con la vía esta Sí, lo sé Arriba hay mármol, por lo que puedo observar Mármol Vamos a subir a esa área Y además me acabo de darse una posición Yo acabo de limpiar 500 de mármol de una zona Sí, una vía Acabas de Limpiar 500 de mármol de una zona Mierda, me he cargado la vía Muy bien Habéis llegado a alguna parte, ya que no encontré nada Granito Granito combinado con mármol Mierda, leches Por aquí todo el mundo Tira 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 Pero que es toda esta mierda Dejadme en paz Wow, que aquí hay un burato Que te cagas Que mierda estoy Que mierda estoy Una plaga Puta mierda Hala, has ido buscando parazones A la mierda Ja Voy a cojar algo de granito ya que estoy aquí No haces bien Lo haces bien Nech Tadadadam Tadadam Tadam 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 me cago en la leche ni siquiera nos podemos acercar no te metes ahí toma ya, he conseguido el metal detector le empujo el bicho ese has matado a la brigada si, había una aquí hijo de puta si, estaba aquí la detecto, el detector de cosas mira, coge tu oro, ¿no? hay que un corazón de vida salga de aquí, que yo no tengo espacio voy yo le llevo un detón ¿por qué has recibido daño al llegar? no sé, había un bicho dentro tuya de hecho, tú no lo estás viendo ¿qué? cosas random de todas maneras, estaba diciendo, vi un corazón de vida cenado por aquí vi la izquierda en el cofre de agua echa un vistazo ah, ahí está el corazón de vida, está buscando eches me quedan cuatro minutos vale, aquí estoy muy ok ah, ah y daña voy a acabar de explotar también contra uno porque empujo un bicho hace nada bien yo me salvé porque me enganché de arriba con el gancho si no, ya estaba tan bien frito otra vez ¿dónde dijiste aquí? ah, la izquierda tuya vale, otro corazón de vida vuelvo para ahí, si no lo encuentras, se vuelve a indicar pues ah, aquí, aquí de izquierda en este ángulo ¿dónde está la mesa de combinados? en la habitación de arriba a la izquierda en mi priso de apartamentos ya perfecto un goblin deck bueno, tengo diez corazones encima no está mal vale, ya tengo una pieza del teléfono pieza del teléfono ¿es lo que has encontrado? va a matar al infomercial metal detector va a matar al infomercial metal detector Ambrosio hay un cuarenta y siete años el experto tiene un setenta porcento probabilidades de tropear un vamos a poner más setenta, o un cincuenta, no sé no me voy a hacer nada y de encontrarla y de encontrarla no tengo más encima me voy a hacer el carallo me voy a hacer la infomercial la infomercial, Paco sí, pero mi no me aparece yo no lo veo te aparece, Nim es cuando aparezca está atento cueva de rubies rubies? esas cuevas no las habíamos encontrado hasta ahora pues si alguien necesita rubies que se haga TDP a mi ahora mismo yo podría hacerlo para tenerlos ah no, espera, no son rubies, son abatistas mierda esa trampa ahí tan guay acabo de ver una trampa que se ha activado y se ha roto consigo misma sí, yo también básicamente lo que ha pasado es que lo activé yo y el de transportarte tu volviste a activar la trampa haciendo que el bloque de piedra se quedara atascado en su propio mecanismo y entonces como no sabía que hacer explotó muy bien va bugging the game versión 2.0 ahí no está todo un esqueleto en medio de la lava y cuando digo en medio quiero decir dentro de la lava eso es kawaii hay dos vías juntas hay dos vías juntas de hecho hay dos vías juntas voy a coger la de abajo ya la que va más cerca de la lava porque será así dejar core otro corazón de vida blum blum aquí hay un corazón de vida y se acaba la vía ¿cómo es? estoy seguro de que esto se va a meter una puta lava nada Paco uff pues no no, 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 no no, no, no no Bi un bandero esta vez no pasa por la lava hay no producir algo del fato hay no producirlo el fato ah, es mi nal demoniaco ¿cómo? aquí hay otra habitación de cofagado hay otro donde estoy yo hay otros donde estoy yo hay unos armas Ernest creo que Bina no entiende ¿qué? tienes Ernest Woods las botas de correr si las tengo de hecho las tengo ya mejoradas de coad y bola con la ciudad de los hogares tenía las cohetes cierto que hasta el barrio no es comprar el cuento no me acordaba no se me acaba la poción de buscar tesoros así que va a ser más difícil de contar ahora corazones como uno como ellos tengo yo una pues eh... tres antes de veras cuando yo empiezo a plantar podré fabricar bastantes de esos tres pero la segunda me duró nada porque me explote contaba un bacto seguido niños no vale deja de que lo está siguiendo lo está siguiendo una nota con un poco cofre este cofre esa vía la hice yo estoy viendo algo que me gusta creo que son diamantes los labiros tengo doce corazones de vida encima que estoy furando esta mierda quiero pasar por aquí weyyyyyyyyyyyyy corazon de vida vayas vayas son papiros me cunde me voy a pegar lava me lo voy a tomar ese virus si le parece cosas que guays va, una medusa medusa acuática o medusa rera medusa piedra medusa piedra que que se van a meterse tan lejos el mármol lo mejor es que hay mármol por aquí no otro cristal de vida y aquí hay no, la vidacción es esta cara de verdad no, la vidacción es esta cara de verdad porque tengo una poción de malas de gravedad activada un gusto lo acabo de dar también ya tengo mi flaringan soy feliz no tienes una flaringan una ninfa mátala va, espera, espera ajajajaja que me mata tío, que me mata dámelo, si, lo tengo gracias tío, ahora se va a volver a la tienda vale, la optada, donde estaba? Paco wey hay que chaval edu edu, edu, mira esto mierda, voy a piñar tranquila un segundo he pasado la poción tranquilo, tengo tu 6 de oro vale vamos a ver, voy a empezar a hacer los corazones de vida vale, ya tengo 400 de vida Vila, ¿cuánto te falta? me faltan dos corazones para estar a tope ¿tienes 280? si toma cuatro a él le faltan dos pues tengo uno conmigo tengo uno pues usa ese más el que tal y estos que tengo encima, que son tres, van para Paco yo tengo 320 por eso, estos tres que tengo encima van para ti toma creo que acaba de pasar por mi lado el mago, que si te haces falta me falta uno me falta uno de vida vale, entonces ¿cuánta vida tienes tu... vila? 360 o sea, quedan tres corazones para nosotros y luego todos los de Wall-Eat o sea, quedan tres corazones para nosotros y luego todos los de Wall-Eat pues creo que voy a repetir la faena pero en el océano de la derecha anda, espera que hay un corazón de vida claro, ahora mía anda, yo ya tengo la vida entera ya, toma bueno vale, a coño a buscar dos para vila y los de Wall-Eat voy contigo Kira bueno, creo que no sabíamos que tenía el 300 equipo de vida un Garfio al mismo no me acuerdo mucho pero... esta cosa nos parece que se ha acabado por aquí no es formal pero tuvimos una puta puta que no nos la creemos nosotros no me digas que tenemos una otra que no nos la creímos chaval ¿por? con las putas ninfas ya ya bueno, la tuvimos tú y yo vila se va a caer bastante para encontrar otra yo tengo un platino te he conseguido un platino bueno, nosotros nos cagamos en su momento así que no nos merecíamos encontrarlas fácil ahora, eh si, bueno, me he spawneado la random, eh ya de hecho, Kira a ti y a mi nos habíamos spawneado en un otro server la matamos si no nos dropeara el Metal Detector ya, pero era porque estábamos en normal no, no estábamos en normal, creo pero no sé si... o ya estábamos pero bueno, así en normal tiene también su poder de caer a la verdad o dropeado y no lo cogimos, que era distinto lo raro es que aparecerán aquí suelen aparecer más en el hielo que en... que en cueva tienes porción de gallas no, no tengo porción de gallas no será que puede... spawnear aleatoriamente en cualquier lugar puede spawnear... puede spawnear en cualquier tipo de cueva pero aparece sobre todo en el hielo hay... 5% de gravedad y dos cristales de mana por ahí en el cofre bueno, pues hasta aquí este episodio de Terraria 1.3 espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio venga, hasta luego pasaremos loîn